Mi nombre es José María Maestre, actualmente trabajo en BT Global Services. Tengo la responsabilidad sobre el desarrollo de todo lo que es la subsidiaria en España. Estoy en el área de recursos humanos, reporto al director de recursos humanos para Iberia, España, Portugal y Latinoamérica, lo cual me ha facilitado incluso realizar algunos proyectos en países como Costa Rica, Brasil, Argentina, etc. Y además soy business partner. Cuando entré a trabajar en BT, empecé a trabajar en... parte de mi tiempo lo dedicaba a la selección y parte de mi tiempo lo dedicaba a la formación. Lidero varios proyectos de desarrollo para distintos colectivos de la compañía, pues desde estudiantes becarios hasta el comité de dirección. La política de recursos humanos yo la definiría como ayudar al cliente. Nosotros ayudamos a los clientes a través de la gestión del talento que hay en la propia empresa, en la propia compañía. Pero siempre teniendo en mente al cliente final. En cuanto a gestión del talento, se trata de potenciar sus capacidades y sus habilidades profesionales y personales para que desempeñen al más alto nivel, al más alto rendimiento. Desde eso fui estudiante aquí en EUDE, en esta escuela, donde hice el máster de gestión de recursos humanos. ¿Qué recuerdo del profesorado? ¿Qué recuerdo de los compañeros? Me recuerdo un ambiente muy cercano, muy de puertas abiertas. Hablar con todo el mundo, ya fuera del equipo de administración, a los que podíamos consultar cualquier cosa. Y siempre se esforzaban por intentar poner solución. Recuerdo de los profesores esa cercanía, ese expertise también y esa profesionalidad que abordaban todo el temario. Prácticamente todo lo que vi en la escuela, todos los casos que se trabajaron, todos los ejercicios que se hicieron, están muy orientados al mundo real en el que vivimos. Y enfrentarme a determinados retos con mucha más tranquilidad que si no hubiera pasado por la escuela, por supuesto.